en el programa de hoy ciencia y cine, héroes con poderes especiales desafían las leyes de la física. ¿Es posible un final abrupto de la vida en la tierra o nacer anciano? Nos metemos con algunos temas de la ciencia en las series de TV y nos visita el profesor en filosofía Pablo Capana para hablar sobre el conocimiento científico y la producción cinematográfica. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esta es una edición especial, justamente en el programa, Pablo Capana nos va a servir para entender algunos de los fenómenos de la historia del cine, de la ciencia, de la ciencia y la ficción. Un poco quería hablar si vos estás de acuerdo con lo siguiente. La ciencia ficción, ¿aparece como por primera vez en el viaje a la luna en el cine en 1902, la película de Méliès? En realidad, la ciencia ficción empezó con un viaje a la luna, que es el de Kepler. Kepler escribió un viaje a la luna imaginario que no logró publicar, lo publicó su hijo, pero es el primer antecedente conocido de la ciencia ficción. Hay uno en la antigüedad, pero el moderno es ese. Estamos hablando dentro del cine, naturalmente. En el cine, sí, con Méliès. Con Méliès. Sí, probablemente sea ese. No sé, nunca se sabe cuál es la primera fecha, ¿no? De nada. Pero probablemente sea ese. De hecho, digamos, los efectos fotográficos que había en ese momento, porque era cine mudo, parece que eso fue lo que generó también muchos revuelos. Sí, sí, sí. Llamó la atención casi tanto como los efectos de ahora, que lamentablemente ahora los efectos se han tragado a las películas. Ya casi el cine está en retirada, ¿no? Frente al show de los efectos. Porque permiten hacer prácticamente cualquier cosa, aún cosas imposibles. Por ejemplo, un caballo de cinco patas, como se ve en Avatar, no podría correr, no es funcional, no podría correr nunca. Pero una película corre, porque en la pantalla se puede hacer cualquier cosa. Bueno, lo que pasa es que ahora empieza a indistinguirse lo que es un dibujo animado. En aquel momento, en otra época, cuando vos y yo crecíamos, lo que se veía, en todo caso, era un dibujo animado. Ahora se ve tan natural que parece como que fuera cierto. Claro, claro. Es parte de un efecto general de confundir la realidad con la ficción, ¿no? Que cada vez se nota más. ¿De qué manera entra la ciencia en el cine? Y en el cine entra como algo fascinante, ¿no? Como algo misterioso, qué sé yo. Siempre está el científico loco que quiere destruir el mundo, que crea un monstruo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hay una suerte de mostrar al científico siempre como un idiota que no se sube la bragueta, que se pone un helado en la calle? No, no, en general en las viejas películas, el científico, en las novelas el científico era el loco. Después hubo una época en que en las novelas el científico salvaba las cosas, porque siempre había un militar que quería destruir. Entonces el científico lo frenaba, ahí mejoró su imagen. Pero es un poco el reflejo de, no sé, de la sensación que tiene la gente frente a la ciencia, algo misterioso, incomprensible, y entonces tiende a mitificarlo, ¿no? En realidad si conociera más científicos y viera cómo trabaja, sería una idea más adecuada. Pero también al mismo tiempo, aún ahora, con algunas películas, por ejemplo, una mente brillante que cuenta la historia de Nash, o sea, hay ciertas, en principio parece como que para que haya una historia tiene que haber un poco de esquizofrenia. Sí. Porque si no, no hay historia. Sí, la relación de genio y locura viene desde los románticos y no la podemos sacar de encima, ¿no? En realidad, este, si la gente supiera que el trabajo científico es un trabajo metódico, de equipo, donde nadie descubre nada definitivo, sino que hay un trabajo de siglos a veces, ¿no? O de décadas, este, eso es mucho menos romántico, pero es real. ¿Cómo ves al cine como una herramienta de difusión de la ciencia? ¿Tenés citos así para marcar? No sabría decir, porque en general está muy mitificada la ciencia en el cine, este, pero indudablemente ha permitido divulgar algunas nociones. No siempre bien, porque la gente llega a saber, tener una noción de que es un agujero negro, cree que lo sabe, pero en realidad ni siquiera se aproximó a la noción, pero, este, de algún modo la acerca a ciertos temas. Con el pasar del tiempo ha habido diferencias, obviamente, en la participación o la aparición de la ciencia en el cine. Sí, yo creo que la tecnología se llevó por delante la ciencia, ¿no? Porque todo el auge de los efectos especiales es un show tecnológico, que es visto casi como magia, ¿no? Bueno, eso puede pasar porque el efecto especial lo permite, pero no hay un acercamiento al trabajo científico, al pensamiento científico, y eso es lamentable, ¿no? Estamos hablando con Pablo Capana, vamos a hacerlo a lo largo de todo el programa, y lo que quiero ahora es invitarlos para que vean algunos de los trabajos en donde, en todo caso, lo que hemos hecho a lo largo de la historia en este programa es mostrar segmentos de ciencia y ficción, preguntarnos, en todo caso, esto que se ve en el cine, ¿sería posible? A lo mejor no es posible hoy, pero ¿será posible en algún otro momento? ¿o efectivamente siempre va a quedar en el marco de lo que es imposible? Vamos a ver en estos segmentos a ver qué te parece. ¿Será realidad algún día el sueño de viajar en el tiempo? ¿O jugar con él y retrocederlo? ¿Perderemos en el futuro nuestra capacidad de procrear? Estos son los temas centrales de tres películas que a continuación comentan nuestros científicos invitados. ¿Quién no tuvo la sensación de que ya vivió algo que le está sucediendo? Este fenómeno se llama déjà vu. La película plantea viajar al pasado a través de modificar el espacio tiempo, plegar el espacio tiempo, de manera de poner, entre comillas, cerca dos sucesos que están muy separados en el espacio y el tiempo. Lo que sí sabemos que definitivamente es posible, a partir de siempre de la teoría de la relatividad general de Einstein, es plegar, curvar el espacio tiempo, utilizando grandes concentraciones de masa y energía. Por ejemplo, en una estrella muy muy densa, que puede convertirse en un agujero negro, en las cercanías de la estrella, el espacio tiempo está muy, es muy diferente al espacio tiempo como es alrededor nuestro. En principio, pero muy en principio, es posible también ciertos, entre comillas, viajes en el tiempo. En la película, un equipo de científicos intenta explicarle a detective cómo sería posible viajar en el tiempo a través de lo que ellos llaman agujeros de luzano. Y esto se puede lograr con grandes concentraciones de masa y de energía, plegarlo y luego, de manera que los puntos A y B queden muy cerca, y luego generar una manera de ir desde A hasta B, como un túnel que vaya, como un agujero de gusano que vaya desde A hasta B. En la película, por ejemplo, cuando cada, cuando se hace viajar al protagonista en el tiempo, uno ve que hay un apagón, toda la ciudad se queda sin luz. Eso está bien, uno necesita una gran cantidad de energía para generar modificaciones en el espacio-tiempo, pero no energía ordinaria, por ejemplo, a la luz que tenemos todos en nuestras casas. Estamos tan lejos de generar hoy una máquina del tiempo y además a eso hay que agregarle el hecho de que no estamos seguros desde el punto de vista teórico que se pueda hacer. Me parece que está muy bien hecha y que la idea básica es respetada en la película. La naturaleza, ¿puede poner marcha atrás en el tiempo? En la película El Curioso Caso de Benjamín Button, el protagonista nace misteriosamente viejo. Yo creo que es altamente improbable que suceda una cosa así. Tendría que haberse dado un proceso de envejecimiento inútero, digamos, adentro del vientre de la madre, cosa que me parece muy, muy, muy extraña. He never seen anything like it, nearly blind from cataracts. I'm not sure if he can hear. His bones indicate severe arthritis. His skin has lost all elasticity and his hands and feet are ossified. He shows all the deterioration of the infirmities not of a newborn, but of a man well in his eighties on his way to the grave. Hay enfermedades que recuerdan a este caso. Yo creo que justamente fueron las que dispararon el evento imaginario de crear esta historia, digamos, que son las progerias. Chicos que empiezan a envejecer al año de edad. A los 14, 16 meses ya empiezan a envejecer y normalmente a los 15 mueren. ¿Sería posible entonces algún tipo de reversión o marcha atrás a nivel biológico? Yo no conozco ningún proceso en el cual haya una inversión de los episodios que se suceden en la biología de una persona o de un animal. Lo que sucede a veces es que algunas células se olvidan de que tienen que estar diferenciadas y sin dividirse y se desdiferencian. Se vuelven como más jóvenes en algún punto, como más embrionarias, más amorfas. Dejan de ser, por ejemplo, músculo y empiezan a ser una cosa más indistinta. Eso es lo que pasa en el cáncer, o por lo menos en algunos cánceres, que es que células que estaban diferenciadas se desdiferencian y empiezan a dividirse alocadamente como en sus años mozos, digamos. Es el año 2027. La especie humana ha perdido su capacidad de procrear. La persona más joven del mundo, un argentino de 18 años llamado Diego, muere. La humanidad se ha quedado sin niños. Hay estudios en los cuales se han realizado mediciones de la cantidad de espermatozoides en muestras de semen humano. Se ha detectado una disminución del contenido de espermatozoides en nuestros tiempos actuales comparados hace, por ejemplo, 50 años atrás. Esto con respecto al hombre. Y con respecto a la mujer, hay muchas situaciones en las cuales la mujer se ve sometida a factores ambientales, factores de estrés, de contaminación, de radiación, que han disminuido también la fertilidad en la mujer. El pensar, como dice la película, que llega un momento, que es bastante cercano, dentro de 20 o 30 años, en el cual haya una infertilidad total de la especie humana, es totalmente fantasioso, porque con los avances de la ciencia, con los importantísimos avances de la ciencia en reproducción, en desarrollo de embriones y fecundación in vitro, estamos absolutamente lejos de que no haya curas para los problemas de fertilidad. Todo lo contrario, la ciencia en este momento ha encontrado curas para muchos trastornos de fertilidad que poseen las parejas actualmente. Cuando volvamos, la ciencia se mete con la ficción para analizar a los superhéroes en este programa especial de Científicos Industria Argentina.